Buenas tardes. A ver, que en las últimas horas hemos escuchado y hemos leído también un artículo que hoy se publica de Pablo Iglesias que ustedes proponen como algo a debatir un pacto de izquierdas con un presidente independiente. Por ejemplo, dígame, ¿quién podría ser un presidente independiente? ¿Qué perfil tendría que tener? Nosotros estamos muy preocupados por la situación de confusión que está mostrando el Partido Socialista y la debilidad de Pedro Sánchez. Estamos viendo cómo en los primeros días después de las elecciones lo que el Partido Socialista hace es salir los señores que parece que mandan en el Partido Socialista a decir básicamente que Pedro Sánchez no puede ser presidente y que no entienden la realidad y la diversidad de nuestro país. Por tanto, parece que lo que están haciendo es entregar el gobierno al Partido Popular y decimos que con eso, en esa situación, no van a contar con nosotros. Por eso lo que planteamos es, bueno, pues ante esa situación de confusión quizá es la hora de que haya una persona de prestigio que defienda los derechos humanos y que se dé a la tarea de concretar los cambios que necesita nuestro país, que no son líneas rojas de una negociación para una investidura, sino plantear cuáles son las cuestiones que más preocupan a nuestro país y que se ha visto claramente en la forma en la que los ciudadanos han votado y que necesitan ser concretadas en cambios constitucionales que nos blinden frente a las puertas giratorias, que blinden los derechos sociales, que den una salida democrática a la cuestión territorial, que garanticen la independencia judicial, etc. Entonces, lo que planteamos es, bueno, si ante esa confusión del Partido Socialista y ante el inmovilismo del Partido Popular quizá sea la hora de que una persona que defienda los derechos humanos y de prestigio asuma ese reto de concretar los cambios que la ciudadanía en nuestro país está exigiendo. Por ejemplo, dígame una persona de prestigio, independiente. Tendríamos que pensar en ello. Nos importa que sea una persona que esté comprometida con los derechos humanos, que entienda la diversidad de nuestro país y que demuestre que de verdad quiere un cambio que responda a las necesidades y a los intereses que los españoles y las españolas han demostrado con su voto. Claro, pero entonces ustedes proponen que sea presidente una persona a la que no ha votado nadie. Nosotros lo que estamos diciendo es que lo que en nuestro país se ha votado es cambio. Cambio de sistema político, cambio de país, necesidad de que se blinden los derechos sociales en la Constitución al mismo nivel que los derechos civiles y políticos, necesidad de acabar con las puertas giratorias. Y si no hay en este momento ningún señor o señora que esté dispuesto a asumir ese reto, nosotros decimos que el mandato que a nosotros nos han dado los más de 5 millones de españoles que nos han votado es para que nos pongamos a la tarea con responsabilidad y con altura de Estado de garantizar que esos cambios se producen. Y si tiene que ser con una persona de prestigio y que defienda eso, los derechos humanos y la diversidad de nuestro país, como garantía precisamente de la unidad de nuestro país, pues estaremos dispuestos a asumir ese reto porque en este país lo que se ha votado el 20 de diciembre fundamentalmente es cambio. Cambio político y consolidación de los cambios que ya necesitamos y que venimos viendo en los últimos años. Sí, pero Irene, claro, ustedes que en Podemos presumían y de hecho lo han hecho en numerosas ocasiones, las votaciones internas, someterlo todo a asambleas, lo que están proponiendo ustedes ahora es para debatir un presidente independiente que no haya votado nadie, nadie. Bueno, como sabéis, nosotros tenemos un sistema parlamentario, no un sistema presidencialista. Lo que se ha elegido son diferentes proyectos y fuerzas que puedan representar a los ciudadanos y a las ciudadanas en el Parlamento y con un mandato claro, no hemos pasado unas elecciones cualquiera, estamos ante unas elecciones de cambio de etapa, de nueva transición y para eso, si es necesario que sea una persona de prestigio quien encabece la posibilidad de concreción de esos cambios constitucionales, nosotros estamos dispuestos a afrontar el reto, por supuesto, con todas las fuerzas políticas y tendiendo la mano a todas las fuerzas políticas que han salido representantes de los ciudadanos y de las ciudadanas en el Congreso de los Diputados.